Que el Twiz, no era el Twiz, era Don Terco que no se acordaba de él que estaba de fiesta Y todas las estrellas Venga para el Zorra Yudi Castillo La licenciada Dali Venga para el Melusa Vamos a bailar Pianito La que se olvidó el Terco de mandar el saludo para DreamTV Felicidades La vida solidera Licenciado que no fue a la escuela Por eso se volvió promotor Deja más Llegó mi patrona Llegó la Jenny Esta noche toda la reina Y te alcanzamos ya presente contigo si ve Venga para Evelyn Gargiana Laura García La Jacqueline, la Jenny, el Guerrero Venga para la Jenny Suena para Jenny Y todas las reinas Inalcanzables Grábale DreamTV El invasor en esa noche Por momentos Daniela la chichoncita Llegó la Tania No estás aquí La licenciada Ari su tóxico Arturo Ortiz Echa Leóni La Tormenta Sonidera La Tormenta Sonidera TV La Tormenta Sonidera TV Elvis Felipe Elvis Felipe No puedo olvidarte Arco Estéreo Arco Estéreo Su tóxica Donde quiera que estés Donde quiera que estés Donde quiera que estés Digo que estés No puedo olvidarte No, no, no La hermosa Peñita Suena Suena El sonido Barón y Colatino Échale Ayer nos vemos en Chicago Próximamente Simonet Ilusión Twizy Bay Arco Estéreo Contra Daniela Los Reyes Viernes Primero ¿No es el cumpleaños Del arco? Le falta Vamos a bailar Ortiz Hugo Y Yeri Agüehuetit La Puebla El dinizúcar De Malaboros No DJ Spice No puedo olvidarte Échale Osi Licenciada Ari Que me arrecen Pa' que me saque La licenciada De tu amor La Yeri Suena Patuiz Graciela La Yeri Venga pa' La Belusa No en mi cuerpo La tormenta sonidera Tormo El sonido Tance Me siento tan triste Los hermanos Saca Us 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 Se llama Échale Dream TV San Martín La Mapa Cholulita La Bella Familia Comen Familia USA De Zaguar La Familia Chilini Hoy con Cibay Suena Dice Dice Si 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 Ve Felicitan El Dream TV Si te quedaras Estarías Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la hermosa Si el anillo que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches Es que